¡Wooow! Me he partido las piernas ¡Eh! ¡Eh! ¡Gente! 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 ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Viene conversito por ahí! ¡Escuchadme! ¡Por favor! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Acabo de ver a Santa! ¡Está venido! ¡Está venido! ¡Está escapando! ¡Está escapando! ¡Está escapando! ¡Está escapando por allí! ¡La dimensión se está empezando a destruir! ¿Pero qué dice? ¡¿Cómo que está empezando a destruir?! ¡Por la sombra! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Por la sombra! ¡Sí! ¡He visto a Santa! ¡Está por allí! ¡Santa! ¡Ay lo regalo! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Pero lo mataron! ¡Ahí lo mataron! ¡Lo mataron! ¿Y si es el que le estaba pegando a Santa o qué? ¡Quizás es sirope! ¡No! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Uy! ¡No es sirope! ¡No es sirope! ¡Pero no! ¡Agáchate! ¡Te tienes que agachar! ¡Así tío! ¡Así! ¿Y cómo me tumbo en el suelo? ¡Tienes que usar la fuerza! ¡Así! ¡Así! ¡No se tumbaron! ¡Dale a la Z! ¡Yo creo que a la Z! ¡A la C! ¡A la C! ¡A la C! ¡A la C! ¡A la X! ¡Yo no he hecho nada! ¡Estás desarmado! ¡Nomás que tiene una espada de caramelo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Hacerme caso! ¡Tenemos que salvar a Santa! ¡Tenemos que salvar a Santa! ¡Vamos a hablar con él! ¡Vamos a corroborar tu historia! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Pegato! 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 ¡No te muevas tanto hombre! ¡Pegato! ¡Tenéis que hablar con las sombras antes de que nos transformen en una de ellos! ¡Santa ya está debil! ¡Aunque defendió la dimensión durante meses! ¡Vale papa! ¡Vale! ¡Ah esta es la dimensión original de Santa entonces! ¡Oye mira! ¡Aquí hay una que se llama Essas! ¡Essas! ¡A ver que aquí le pongan voz de mujer! ¡Son los portales! ¡Habéis llegado por fin! ¡Creía que esto sería el final! ¡Las hombres se han llevado a Santa Claus! ¡Aquí en la ciudad! ¡Aus! ¡Aquí en la ciudad! ¡Aus! ¡Ahí canta! ¡Mira que hay uno que se llama el horario también! ¡El faro verde! ¡Satblable por favor! ¡Satblable! ¡Un tabliate! ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Leonardo! 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 ¡Esto no es posible! ¡La sombra es consumida navidad! ¡Estamos en el otro lado! ¡Donde todo se vuelve malvado! ¡Ha hecho un pareado! ¡Guau! ¡Chicos, chicos! ¡Que otro lado! Creo que nos deberíamos confiar en Homer, ¿eh? ¡Creo que se lo dije! ¡Eh! ¡Chicos, chicos! ¡No ha atacado! ¡Ataca la sombra! ¡Hay sombra por ahí! ¡Qué amarilla! ¿Os habéis fijado de que este Homer tiene en la espalda un portal? ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tú no serás un Homer portaler! ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡No te muevas! ¡Agáchate! ¡Yo! ¡Eh! ¡No! ¡Pero! ¡Así no se debe haber portal! ¡Así no puede estar en el portal! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡Que intentas! ¡Que intentas! ¡Que os he dicho que Santa está en peligro! ¡Santa está en peligro! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Riplete! ¡Riplete! ¡El árbol ha perdido todas sus hojas! ¡Ripleta! ¡Y si esto pasaba! ¡Es que la Navidad habría acabado para siempre! ¡Le pusieron triplete! ¡Porque nació el día en que se enfrentó el Barça y el Madrid! ¡Triplete no! ¡Riplete! ¡No triplete! ¡Ay! ¡Yo pensé que se llamaba tripletas! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ay! 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 ¡Adiós! Perdona, perdona, chica, perdona. Es que... Lo siento. Hay que ir para el palo verde, corre, corre. Vamos, para el palo verde, vamos. ¡Ey, a ver! ¡Ey, a ver! Aquí hay más, aquí hay más. ¡Le cae de ser una de lumbra! ¡Vamos! ¡Métale, a ver! Métale, métale. ¡Dios mío! ¡A la super espada, me lo cargo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se muere, por qué no se muere! ¡Pero que no se muere! ¡No se muere, no se muere! ¡Dale, chico! ¡Es el hijo de reindeer! ¡De Rodolfo! ¡Se va, se va! ¡Rodolfo en reno! ¡Madre mía! ¡Eh, madre mía! ¿Qué golpe habéis dado, tío? Yo no, yo no fui. Yo sin querer, lo siento. ¡Daraje! ¡Daraje! ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis que avanzar más rápido! ¡Esto es una pesadilla! ¡Tenéis que acabar con todas las sombras que rodean la vía y aparcar un Porsche dentro de mí! ¡Eso se lo añadiste! ¡Porque es un garaje! ¡Draken! ¡Mira ese edificio! ¡Está ardiendo! ¡Busca agua! ¡Busca agua! ¡Oh, my God! ¡No, que se ha cristalizado el fuego! ¡Son cristales ahora! ¡Oh, por el frío! ¡Hace tanto frío que hasta el fuego se ha cristalizado, tío! ¡Para que vean! ¡Eh, allí hay sombras, chicos! ¡A la vez! ¡Mátala! ¡Separados, separados! ¡Hay que buscar a Santa por aquí! ¡Santa! ¡Hola! ¿Dónde está, Tina? ¡Estaba por aquí y se te decía! ¡La otra mujer! ¡La elfa! ¡Sanquín! 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 ¡A ver! ¡Sanquín! ¡Sanquín! ¡Ay, chicos! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Sanquín! 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 ¡Hola! ¡Si siguen este caminito a mano izquierda! ¡Por ahí! ¡Está en el árbol de aguacate! ¡Ahí! ¡Está al ladito! ¡A mano izquierda! ¡Vas a encontrar a Santa Cruz! ¡El paro azul! ¡Adiós, amarillo! ¡Azul, amarillo! ¡A ver, amarillo! ¡Aclávate! ¡Onfa! ¿Quién es una onfa? ¿El amarillo o el azul? ¡El amarillo, Dios mío! ¡Perdóname! ¡Está verde! ¡Está un poco nerviosa! ¡Vale, vale! ¡Está dedicadita! ¡Está dedicada! ¡Vamos, vamos! ¡El paro amarillo! ¡Allá vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ustedes cogieron otro rumbo! ¡Acajo! ¡Vamos al amarillo, pero por sitio distinto! ¡Aquí quién hay! ¡Hala, ya estoy! ¡He ganado! ¡Vale! ¡Si está por aquí el amarillo que tenemos que buscar alguna de las casas de aquí cerca, donde estén, eh! ¡Vale! ¡Eh, que me... ¡Dos sombras! ¡Aaah! ¡Aquí hay mucha sangre! ¡Igual es por aquí, gente! ¡Chicos! ¡Los sombras! ¡Me caí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Tenemos quedado toda muerta porque me he caído! ¡Vale! ¡Aquí hay un montón! ¡Ay, yo también! ¡Yo estoy aquí en la casa con Mayer, Mayer! ¡Yo te protejo, papi! ¡Brayer, Mayer! ¡Aquí hay un parkour, chaval! ¡No por aquí! ¡Ustedes pueden! ¡No en ese parkour! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ustedes están tratando de hacer? ¡Están quedando toda muerta! ¡No lo sé! Porque hay un sitio con mucha sangre que creo que es por ahí, ¿eh? A ver, a ver, ¿dónde? ¡Pero! 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 ¡Por aquí, ¿eh? ¡Despacito! ¡Como la cambió! ¡Papacito! ¡mano está climeando bien despacito! ¡Ay, bendito! ¡Si se mata, se rompe el cabezoncito! ¡Uy! ¡Venga, hay otra cosa! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un elfa! ¡Hay un elfa aquí! ¡Hay un elfa aquí dentro! ¡Me hago el tepini! ¡Me hago el tepini! ¡Es una elfa, mejor dicho! Entranger ¡Vale, voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ya, ya, ya! Ya estoy ¡En la boca! Entranger El fue muy entranche. Vale, hago tepini. Sí, hazte lo tepini que estamos esperandos. Estamos aquí ya. Falta, falta Kiron. ¿Hay que soltar una cuerda o qué? Haz TP, haz TP, Kiron. Venga, te suelta una cuerda, eh. TP, va a agarrar. Uh, gracias. Venga, ya os he tepeado, muy bien. A ver qué dice. Entranjer, madre mía. Jajajaja. Entranjer, filho. Uuuh, esto dice que lo peto, chaval. No me reconozco, eh. Me he escondido aquí, para que no me encuentre. Se fueron hacia el Viacon Rojo. Uh, el Viacon Rojo. El Viacon. El Viacon. Por aquí. Sáquenme de aquí. Seguida el gasto de sangre. Y que nos asegura que estos no sean tantos. Por aquí. Por Ose, a ver, vamos a ir por aquí, a ver. Aquí con Rojo, el Rojo, el Rojo. Aquí está lleno de sombras, eh. Madre mía. ¡Ostras cuantas hombres por aquí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras colegas! ¡Lo meten con mi espada! ¡Espada! ¡Jala! Ahí va, ahí va. ¡ Ohh! ¡2, vidaya! ¡Me viense todo! ¡Yo peleo hasta con el aire! ¿Qué pasó? este es el rojo, este es el rojo, este es el rojo, este es el rojo, está por aquí Santa pero ha matado a los pinches antes vale, vale, vale esta vez tenemos el control por aquí Santa, ¿dónde está? a ver si está ya por aquí, ¿no? ya hemos pasado por el tercer beco he encontrado un elfo, he encontrado un elfo aquí escondido ¿de detrás? aquí, aquí, sí, aquí detrás wow, qué olfato que tiene ese mano a ver, qué es lo que dice, quién le pone la voz a este elfo vale, me he quedado atrapado estamos escondidos vale, hazlo tú, hazlo tú, corre, hazlo tú estoy una voz doble estamos escondidos en las casas donde hay tentáculos, nuestro olor se confunde con el de ellos no nos vale del todo no nos ven, no nos ven no nos ven del todo vale, no te ven, papi aquí hay otro, aquí hay otro, se llama Eirino que te habla haciendo el pino sí vamos no, no, no lo iban a matar hasta me da la sucia, el beacon morado nuestra santera navidad está perdida pero, a ver, pero a ver chicos no nos paran de meter de un sitio a otro, ¿no? oye, ¿esto qué es? ¿cuánto vehículo hay en esta dimensión? esta gente lo que quiere es que nosotros le pasemos la grama ya, pero, ya no nos van a ir a nuestra ciudad nos van a ir a todo el mundo al morado y el del sexto al morado, al morado al morado al morado al morado somos los que hacen los favores a esta gente aquí hay otro, aquí hay otro elfo vamos, ahí va, ahí va, ahí va ¿qué es eso? 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 directamente la nada, los favores con el demonio se nos va a dormir son, ambos son perritos son renos pequeños ahí está, ahí está venid, venid aquí, venid aquí aquí, 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 hay un elfo escondido es una elfa, es una elfa es una elfa, parece una rata, ¿no? yo que sé, es rara, pero no da margine el pobrecito ¿dónde estás? porque tiene cara de rata no lo sé ¿atrás, gente? ¡Aquí, chicos! ¡Aquí, aquí! ¡Ah, veo, veo, veo! ¡Vamos por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dice, yo no soy humano, pero las condiciones laborales en este lugar son las hostias. Pues nada más que trabajan un día al año. Ya ves, totalmente. No nos ayuda para encontrar a Santa. Perdimos en otro tiempo, hablamos con Leni y César. ¡Jajaja! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es eso de allí? Seguramente vamos a tener que matarlo ahora. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Que me siguen! ¡Vale, vale! ¡Venga, el beacon morado está por aquí! ¡Está Santa! ¡Está Santa! ¡Está Santa! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Lo del centro, lo del centro, lo del centro! ¡Mira, hay un regalo para Vegetta 777! ¡Para ver! ¡Jajaja! ¡Tiene una estatua de Santa! ¡Roba cero, roba cero! ¿Me la quedo? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡El no es amigo mío! ¡Roba cero, a mí no me importa! ¡Vegetta no te ha quedado sin regalo! ¡Para decirse no a todo el mundo, a todos suscriptores! ¡Ir al canal de Vegetta y decirles que los portales les hemos robado sus regalos! ¡De Navidad! ¡Y yo me lo quiero! ¡Mira, bendito! ¡Se ve que está chavaito! ¡Este es el fin! ¡La oscuridad ya ha acabado con este lugar, mi Dios mío! ¡Tenéis las espadas! ¡Corred! ¡Acabad con la sombra gigante que los está alimentando del árbol! ¡Podéis salvarnos a todos aquí aún! ¡Ay, ratita! ¡Quiero verte la colita! ¡Jajaja! ¡Me recuerda al de Harry Potter y este Santa Claus, eh! ¡Sí, sí, Halloween! ¡Tiene una mezcla ahí! ¡Tiene una mezcla ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey, chicos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Ey! 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 ¡El Mickey Mouse! ¡Ey! 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 ¡Vamos, chicos! ¡No atacan! ¡No atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan unas sombras super raras! ¡Oye, todo el mundo dice! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo sin miedo! ¡Ay! ¡Eh! ¡Muérete! ¡Eh! ¡Me vino el lagarto! ¡Me vino el lagarto! ¡Me vino el lagarto! ¡Voy de camino! ¡Voy de camino! ¡Diablo! ¡Un lagarto aquí! ¡Pero esto qué es! ¡No se atacan unas sombras raras! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿Dónde se ha subido? ¡Se quedó en el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Tratando de win! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Vamos! ¡Por ese árbol no es tuyo! ¡Deja de robarte las cosas que no son tuyas! ¡Vamos! 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 ¡Que clase de puño me ha metido! ¡Me saco del mapa! ¡Casi! ¡Hes de pariado fuerte! ¡No pues él con nosotros! ¡Poco me lleva a otra dimensión! ¡Vamooos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Yuhuuuu! ¡Oye! ¡Es esa luz! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Me vamos a salvar la Navidad, chicos! ¡Mira el árbol, qué guay, con las bolas y todo! ¡Este árbol es más bonito que el mío! ¡Ahí está, papá Noel! ¡Eh, papá Noel! ¡En serio! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que siga bien intentando el negro aquí! ¡Mira, está más flaco de la choriza! ¿Es verdad, está más flaco ahora que se ha levantado y todo? ¡Estaba malito, estaba malito! ¡Está más saludable ahora, está más saludable! ¡A ver qué dice! ¡Oh, chicos! ¡Muchas gracias por salvarme! Ahora estáis en la lista de mis chicos favoritos Al igual que todos vuestros suscriptores Para recompensaros Tomad este regalo Que se le cayó a santa.exe ¡Qué feliz Navidad! ¡Sí, mira, mira! ¡Un regalo! ¡Eh, tengo un regalo! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo una espada! ¡Sí, di que hay la cuarta espada! ¡Tenemos cuatro espadas allá! ¡Somos el equipo de espaderos! ¡Oye, solo falta una! ¡Podéis vencer a la sombra! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, solo falta una! ¡Hay que saltar por el portón! ¡No me convierten a los invencibles! ¡Vamos a ir a por ellos! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Listos! ¡Una, dos y tres! ¡ none, dos y tres! ¡Y nosotras! ¡T düstras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.